Pues Ainara, me está encantando el juego, la verdad. Me cago en el vídeo encima, dice. Pues mucho ánimo, Max. Espero que se dé genial. Pero en Valhalla... ¡Hostia, qué guapo! Pues habría que probarla, ¿eh? Y en este también hay armas distintas, correcto. Mira. Tú aquí, cuando empiezas al nivel, por ejemplo, vamos a empezar aquí y dices elegir equipamiento. Y ya hemos desbloqueado estas armas, ¿vale? Yo llevo esta que es la escopeta y la vamos a quitar y vamos a intentar poner esto. Tenemos la ballesta también, que lleva dos... Hace mucho daño, pero solo hace dos disparos. ¡Hostia, podría intentarlo también, eh! Podríamos intentarlo con la ballesta. Para zurrirle al boss. La diferencia es que esto es metal, puro y duro, ¿no? La putada también, tío. Hay una cosa que no me mola. Y es que tengamos que repetir todo, tío. Y no me gusta tener que repetir todo. Bueno. ver el musicote ver el musicote ver el musicote ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Me pasa lo mismo que con el Doom de tener la vista ahí fija más la alergia es lo que me hace cacotas ¡Tankian! Es más, cambio de setting o sea, Sarkian el cantante de System of a Down, ¿no? Por cierto Perinolos, estabas comiendo lentejas me has dicho, ¿no? Ahora una buena siesta pues que se de genial, tío Los escenarios están chulísimos aquí me están encantando a mí los escenarios me están encantando la puerta en escena... la puerta no, la puesta me está durmo flipando y también lo he visto no no es elmayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, tío, no! Es que estos son unos hijos de la grandísima puta Vale, tenemos una resurrección para el boss, ¿eh? Nada más Si llevo al boss sin morir otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los ángeles Gracias por ver el video. No tío, nada reiniciamos, reiniciamos, reiniciamos level, reinicio level porque si no voy a tener resurrección en el boss, es que el boss es demasiado chungo, si no tengo una resurrección mínimo una, mínimo uno tenemos que tener en el boss, si no me frungen. Hola papilla, que tal bonico, como estas? Macarrones con tomate y queso, hostia, dame morfeo, lentejas y siesta, lo prefiero, eso que descanses perinolo bonico. A ver, comida de arreglo bonico. Vamos Leo. Sí, tienes, tienes, eh, tienes, eh, dependiendo del nivel de dificultad tienes resurrecciónes o no. Vale, eh, en el nivel fácil tienes como 5 resurrecciones y es más permisivo con el ritmo, en el nivel medio tienes 2 resurrecciones y es un poco permisivo. Y en el nivel máximo de dificultad pues no sé cuánto tendrás de eso. Vale. 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 ¡Gracias! 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 La madre que lo parió, ¿eh? ¿Vograb que era salvarte de tu muerte? ¡Ah, vale, vale! Que lo tenías que encontrar en la partida, entiendo. Aquí no, aquí tienes de salida dependiendo del nivel de dificultad. Y luego tienes lo del salto que también se va con el ritmo. El sprint, quiero decir. ¡Gracias! 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 Vale, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor que el try anterior. Mucho mejor. Vamos al siguiente limpio de resurreciones, ¿eh? ¡Uf! Esto lo voy a encontrar en salas aleatorias hasta encontrar la salida. ¡Ah, vale, vale, vale! No, en este no. En este no son aleatorias, ¿eh? La partida es siempre igual. La partida es exactamente igual. Siempre con los mismos spawns y todo. No hay nada aleatorio, Ainara. A una ranchera de 21. No, no, no. Eso sí que es duro. Totalmente, ¿eh? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Espérate. ¿Y si vamos con esto mejor? Vámonos para el batisterio. La entrada del batisterio. Que estaba cubierta de tierra. Y mi abuelo iba con los muros. Y se coló con una piedra. Romano. Vigiero Romano. 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 Vigiero Romano. Romano. Te vengo a decir Con mi salvador Que te amo yo a ti Con el corazón Te vengo a decir Que te amo, señor Yo lo veo, ¿eh? Que te amo yo a ti Ahí va, no sé a qué le he dado Con el corazón Alúmame Alúmame, alúmame Alúmame a mí Hijos de puta El Iberio, bonito ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, Iberio? Bonico Vámonos Vámonos Que tenemos que matar gente aquí Lugaré aquí Y el trap El trap de El trap misterio De Fronger Lo estamos poniendo Al 3x2, ¿eh? O solutions El trap El есте Poe Phronger Toe ¡Suscríbete! 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 El Iberio y Cabote Muchísimas gracias Por esos hostiazos Que nos mantienen ahí En la parte alta de la tabla De Twitch Y Ainara que aproveche También monita Un besazo enorme El Metalismo Muchísimas gracias Un besazo Tiro al micro Para vosotros Jugadores Me tiro al público Me tiro al público Venga ¿Quién quiere? Bueno, espero que por lo menos estéis disfrutando aquí a tope Porque estamos on fire Yo es que estoy disfrutando como un enano con esto, de verdad Os lo juro Este juego a mí me está dando la vida Gracias por ver el video Voy a curarme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha fallado la recarga, tío Vamos a tirar los finisher para curarnos un poquito ¿Vale? Madre mía, estoy notando que estoy todo el rato con la boca abierta, como un crío pequeño No, me la como, me la como That's what she said Nada, tenemos dos resurrecciones Tenemos dos resurrecciones Vamos a por la primera Vamos a subir el combo ¿Dónde está la babas? Vale, con eso nos juramos 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 Quien me está disparando por el otro lado Vale, vale, me queda la segunda resurrección Y una curación detrás Así que podemos hacerlo Vamos que me queda una curación Es que este NPC es un hijo de la grandísima puta Ahora sí Ahora sí Mientras no me ponga los de los rayitos Y ahora sí Y ahora sí voy a curarme vale, lo tenemos casi y lo tenemos, si señor, si señor, si señor, lo tenemos ah, dios, dios como tengo las pulsaciones como tengo las pulsaciones, que tiene que estar esto, tiene que estar esto que, 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 uff que bonita, como estás que bonita, Mr. Carlos Demon bienvenidísimo, muchísimas gracias por ese tremendísimo solo, hostia cansa, cansa, no estoy yo para estas cosas los que cantan me suenan que podría ser la tía esta, Archenemy dices lo pone, lo pone al principio vamos a ver quién eran los de, no me he dado cuenta, eh, no me he dado cuenta, pero al principio del nivel te lo pone ¿qué pasa? eh, creciendo muchísimas gracias, este juego sí que va creciendo, eh, nos falta el último infierno, nos falta el último infierno, eh, vale, voy a voy a cambiar la, la ballesta por la escopeta, me gusta, estoy más cómodo con la escopeta gracias por mostrarme esta joya del juego, en serio pues está incluido en el Game Pass por cierto, para los que tengáis el Game Pass, si no si no os habéis dado cuenta todavía, está incluido en el Game Pass, a ver mierda, eh, claro, lo he saltado soy gilipollas, tío soy gilipollas, está incluido yo lo estoy jugando desde el Game Pass Archenemy buenísima banda también, por cierto a ver, mira los infiernos a ver creciendo o sea, tremendísimo a mí me encanta este juego cuando lo vimos por primera vez que lo anunciaron en en el Xbox Showcase creo que fue vale eh, a mí me flipó a ver, mira, es es de Lamb of God es de Lamb of God el cantante de Lamb of God está Randy Bly de Lamb of God pero buenísimo, eh buenísimo la banda sonora es brutal y además recordad una cosa la banda sonora no tiene reclamación de copyright porque está hecha específicamente para el juego y está pagado por la empresa del juego por tanto no hay reclamaciones de DMCA ni en Twitch ni en YouTube en principio así que está Lisa Wild Goose también está Matt Giffy de Tribune también está el cantante el Sergei y este de System of Adam hay un elenco de gente aquí que lo flipas exacto Matt Giffy de Tribune exacto Michael Skane de Dark Tranquility Bjorn Street de Soulwork Alisa White Goose de Antenemy y Tatiana la de Ginger también que por cierto como canta la hija de puta de la Tatiana señores y señores nos vamos al último infierno hola Silver un poquito mejor un poquito mejor que ayer la verdad pero es que es que atentos mira empezamos con esto esta es la banda sonora cada nivel tiene la suya y esta me encanta esta me ha encantado esta yo creo que es la que más me ha gustado la de Stygia es más gótica que es más de mi estilo me encanta tío bien este es el de Tribune este es el de Tribune puede ser puede ser Q ¿cuál es el que decías tú? ¿este? ¿tú dices esta? sí vamos a verlo vamos a verlo ¿cuál es? ahora mismo te lo digo en serio es un juegazo y si no lo conocéis pues bueno eso está incluido en el Game Pass y me turbo flipa Michael's tanque de Dark Tranquility es es el de Dark Tranquility Q no es que al final los guturales o growlers o como se llama suenan bastante parecidos esto también me suena ¿no será más este? es que es increíble y aunque te digo una cosa y quizá con esto me funáis pero yo prefiero Ángela Grossov Ángela Grossov que es la anterior bueno es que no lo sé es que no lo sé no sabría que deciros este es el de Black Don't Crown Initiate es que no sabría no sabría quedarme con una u otra Ángela Grossov es la primera cantante de Arch Enemy que ahora es manager de Arch Enemy y es es una borriquería es la de Nemesis cuando la canción la que canta la versión de disco de Nemesis es esa vamos a por ellos la rubia exacto eso es esa es Ángela Grossov que canta por ejemplo en espérate ahora tranquil Es por eso que se mantiene miedo, no miedo El cielo cree que me fallaré Que la profecía tendrá verdad Y el conocido va a asaltar a el cielo Deja ver cómo termina Dejadnos ver cómo termina Dejadnos ver cómo termina Dejadnos ver cómo termina Que viene muerte ¿Cómo matas a la muerte? Qué guapo está el juego, en serio tío Es que me está flipando Pues sí, Q Alisa White Gould es la del pelo azul Bueno, suele tenerlo azul o blanco Y es una caña porque canta muy bien limpio también Dennis, listen, The Refuse In Invisible No lo conozco tampoco, eh Hicieron un concierto del juego, en serio Qué guapo Hay un... una canción de... De Amaranth Que la última, la de... O sea, no la última Pero... Hay un videoclip... ¿Cómo es el...? ¿Cómo se llama el último disco? O sea, el... O sea, el... Sacaron un vídeo que lo grabaron en España, de hecho ¿Cómo se llama...? Do or die Do or die Se llama la canción Do or die Que de hecho me turbo flipa esta canción también, eh Por si no la habéis escuchado, la paso por aquí Ahí lo tiene Silver Y si... si puedes... si puedes ponerlo Silver en... En... en el Discord, en el... Canal de música Te lo agradecería también Para pensarlo... Echarle una vista... Luego Oiva ¿A quién le da el permín? No sé a quién se lo había dado No sé a quién le había dado los permits Ahora... ahora sí que lo tienes Discúlpame No sé a quién le había dado el permit Bueno... Es bueno estar de vuelta No sé a quién le dijeron Y y No sé a quién le había dado el permín Porque lo hacía mucho No sé a quién le cuidaba Yotas No sé a quién... ¡C Frodo! Gracias por ver el video. Joder, no doy una. 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 tenía las alertas claro porque he muteado para el vídeo para que no saltase el copyright en lo del vídeo pero es que es que es guapísimo suelen contar 1, 2, 3 o 1, 2 para mantener el ritmo el 1, 2, 3, 4 sería si me hubiera en Canarias pues ya está ya está los efectos al 75% y la música super primer plano es que es buenísima es que todo tío el juego realmente la forma en la que se siente el juego es 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 que se siente el juego y os recuerdo está incluido en el Game Pass 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 Gracias por ver el video. 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 Lo pones en descargas. Ya te digo, está en el Game Pass. Es flipante este juego. Y estamos en el final. Instalando ya. Oye, me alegro. Me alegro de haber sido una influencia. Buena, además. No eres muy de heavy metal. Oye, pues fuera de aquí, Silver. De aquí expulsamos a Silver, que ha dicho que no eres de heavy metal. Silver dijo que no era muy de heavy metal. Y eso me puso muy triste. Me hirió al corazón. Me hizo pensar que quizá todo ese amor que había volcado en él. Ese optimismo que veía, porque era de los que veían el vasco, medio lleno, era infundado al fin y al cabo. Porque no era muy de metal. Así que hoy era un día soleado. Brillaba nuestra ilusión en el cielo. E iluminaba nuestro camino. Pero llegó Silver. Y con esa aserción. Nos dijo. Y rompió mi ilusión. Hasta siempre. Por cierto, de las conferencias que ha habido, ¿cuál es la...? No he visto nada. No he visto ninguna conferencia. Q. No he visto nada, 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 nada. No he visto nada, nada. Si alguien tiene, por favor, las conferencias, que me las pase por privado o por Discord, ¿vale? Y las vemos luego. Es que no he visto nada. No he visto ninguna conferencia. Como he estado de viaje toda la semana y, vamos, es que entre ayer y hoy me he tirado tropecientas horas de viaje. Entonces, no he visto nada. Nada, cero. O sea, ni una. La única que he visto ha sido la de los Ronin, que es de los creadores del Nioh, si no me equivoco. Y me ha parecido bastante interesante. Es la única que he visto. El resto no he visto nada. El viaje muy cansado, Q. Muy cansado. Agotado. O sea, tened en cuenta que de seis días, con sus horas, 24 horas, es decir, un día completo de esos seis días, me lo he tirado en una furgoneta. Muchas gracias, Silver, por esos tremendos citazos, de verdad. Muchas gracias, tío. Gracias. 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 Yes. Gracias. ¿Qué ha pasado, Braille? ¡Rix! Oye, Rix Voy a Valencia En un par de semanas Y me gustaría verte Y a tu vástago ¿Qué ha pasado, Braille? ¡Gracias! 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 Este juego lo petaría Riquinillo porque como es batería... Batería de metal además... ...como está Rix... Enormísimo... ¡Bluena! Rina, bonita... Muy buenas tardes, Rina... ¡Qué bonita! ¡Y hombre, Gelas! ¿Cómo estás Gelas? ¡Bonico también! ¡Madre mía, cuánta gente bonita! ¡Ah, mira! Creo que me ha pasado un privado... ¡Gracias! ¡Gracias por el privado! ¡Gracias! 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 ¿Estás haciendo muerte para comer? ¿Cómo? ¿Cómo que estás haciendo muerte para comer? ¡Gracias! ¡Ay, Dios! Ahora tenemos que hacer una pausa para que yo me... Y... Pizza de carne... ¡Uuuh! Movies personales... ¡Hostia! No jodas, Gelas... Pues mucho ánimo, tío... Meten en el Helsinger... Y desconecta un poquillo... Techo de carne... Y desconecta un poquillo... ¡No jodas! ¡Gracias! Hemos perdido el combo ritmo en 37 Hemos perdido vida eh Necesito Hemos perdido vida Necesito Venga hombre claro No 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 Bienvenidos a los chistecicos de Goserra Este chiste va a ser corto Pero espero que animaje a las Este es Goserra Y se termina un juego Al cien por cien Bueno, God of War sí God of War me lo terminé al cien No, pero no me lo terminé al cien O sea, me saqué el platino que es distinto Porque había más logros que no me había sacado No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo Hola, Cacho Poche, bonito ¿Cómo estás, tío? Only one Ese me ha gustado también, Gelas Se viene, se viene ¿Qué tal, capochache, bonito? Hola, qué guapo, tío ¿En serio? ¿En serio me tengo que cargar a esto? ¿En serio? ¿En serio me tengo que cargar a esto? No me tengo que cargar a esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y este es el cantante de System of a Down Por si no os habéis dado cuenta Y este es el cantante de System of a Down Y este es el cantante de System of a Down Y este es el cantante de System of a Down Y este es el cantante de System of a Down Y este es el cantante de System of a Down Y este es el cantante de System of a Down Resucitamos otra vez Vale, no nos quedan resurreciones Esta es la última Dios, pero me encanta, me encanta esta fase Si no fuese porque no sé por dónde va No, no No, no me encanta, no nos quedan No, no ha desesperades Nueva Por si no, no toque no me encanta, me notoria de custom many Spera L coordinating ¡Gracias por ver! 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 madre mía tío ojalá solo tengamos que matar al final boss porque es es un desmierde tener que hacer todo al nivel eso es lo que no me gusta del juego vale hacemos una pausa hecho un meo y ahora seguimos a por el boss otra vez yo creo que si verdad pero está de putísima madre madre de dios voy a hacer una pausa y vamos a por el final del juego vale enseguida volvemos